Bienvenidos a Ya Perdí, el tradicional y legendario show de preguntas y respuestas sobre la industria de los videojuegos. Los invitados pondrán a prueba sus conocimientos, su memoria y todas esas horas de ocio que le han invertido a estar aplastados en el sillón frente a la televisión. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Por orden alfabético, está Cat Power de Pixelbit, ¡salve Bin Bombo! ¡Hola! ¡Salve Bin Bombo! Gracias por invitarme, Kid. No, gracias a ti por estar, yo sé que es muy temprano en la mañana, estamos grabando esto en domingo, se desvelaban los muchachos, algunos ni siquiera han dormido, pero muchas gracias por estar acá. El siguiente en la lista Es Daniel San Con todos los Danny Believers Hola Daniel Es que no sé cómo se llama tu séquito Gente que ve el canal de Daniel Danny Believers me gusta Está muy largo gente que ve el canal de Daniel Gracias Daniel por estar Y por último Rafa de los tres gordos bastardos De toda la banda gordeadora Hola Rafa ¿Qué onda? Gracias por invitar aquí Muchas felicidades por tus nueve años Ay wey me veo más viejo Ya sé Qué impresión nueve años Oye tú tienes lo mismo Cat con Pixel Vídeos Pero el canal es más bebé Antes Antes no teníamos YouTube Solo éramos podcast Sí Sí me acuerdo mucho Ay pero ya Se ven grandecitas Ya se ven mayores de edad Oigan Bueno para los que no sepan Qué demonios es esto de Ya Perdí No los culpo Porque Lo acabamos de explicar hace ratito Es un juego de preguntas Ustedes conocerán el concepto de Yo Pardí Bueno Yo Pardí es una copia de esto Ya Perdí tiene cinco categorías Que ustedes pueden ver ahí arriba Que para este juego Para esta edición Son Nintendo Personalidades De la industria de los videojuegos Serie de Netflix Que es la única Que no tiene relación completa Con videojuegos Malas decisiones Dentro de la industria de los videojuegos Y por supuestísimo Cerver Porque no es completo esto Sin Cerver ¿Estamos de acuerdo? Seguro Vamos a empezar Cada uno de los chicos Va a escoger una categoría Y una cantidad de puntos Durante cinco rondas Después de esas cinco rondas El que tenga menos puntos Se retira Pero los otros dos siguen Corcursando Durante las últimas cinco rondas Ustedes pueden hacer sus apuestas En este momento De quién va a ser el primero en salir Y el ganador Se va a llevar Todo nuestro reconocimiento Muchas gracias Se va a llevar nada Sí Ya a lo mejor para los diez años Ya hay patrocinio Y les damos Sus cien mil dólares En efectivo Un kit De kit Una tacita Con el logo Un kit de oro Así Con cara de nutria Muy bien Entonces Si responden correctamente Se le suman los puntos Si no responde No es incorrecta Se le restan los puntos Y se va a ir turnando Nada de que Ah, si respondí Sigo contestando No, no, no Pues una por cada uno Ok Listo Ellos ya saben Cómo está el rollo Porque ya me tomé la molestia De explicarles Detallito, detallito Cómo está la cosa Vamos a empezar Si les parece Manos fuera del teclado Obviamente Para que no googlen Pero yo confío en ustedes Sin Google Sin Google Por favor Sin Googles A Spack Te puede gritar La respuesta Si se la sabe A Spack Está jugando Ghost of Tsushima Y no me pela No No, pues valiente compañera Te conseguiste Vamos a empezar Entonces contigo Kat Por orden alfabético Kat Power Categoría Y puntaje Por favor No sé qué quiero Estoy Tengo mucha curiosidad De las malas decisiones Ajá Pero creo que Ah, no sé Bueno Vamos Sí Malas decisiones Y 300 Malas decisiones Por 300 Lista Este juego Lanzado en el 2017 Le costó No solo a Electronic Arts Sino a la industria entera El reemplantamiento De la inclusión De loot boxes Como un sistema De microtransacciones Battlefront Más específica Star Wars Battlefront Más específica Dores Sí Muy bien Pero así se llama Battlefront 300 puntos Sí Muy bien Kat A ver Sigues tú Por orden alfabético Daniel Elige categoría Y puntaje Voy a irme por Nintendo Ajá 200 Nintendo por 200 Ajá Juega suavecito Daniel Dice Después de Satoru Iwata ¿Quién tomó la dirección de Nintendo Por los próximos 3 años? Oh my god Con que me digas el apellido Basta Este Venga Daniel Tú eres pan de Nintendo Que la pregunta es fácil Y te la sabes Pero no te llega en el momento Tú sabes La vida Sí es Kimishima Muy bien Daniel Muy bien Tatsumi Kimishima Aplausos Igual Bravo Bravo Te sudo Fácil y tan difícil Muy bien Siguiente en jugar Rafa ¿Te toca? Seguro Tomaré Zelda por 200 Alex Zelda por 200 En Ocarina of Time ¿Cuántas piedras espirituales Tiene que recuperar Link Siendo un niño? Tres Ah Está muy fácil Tres La esmeralda El rubí Y el zafiro ¿No? Así es Muy bien Rafa Muy bien Otra cosa Para los que están viendo Antes de que se quejen Entre más puntos Vale una categoría No quiere decir Que sea más difícil La pregunta Están regadas al azar Igual la de 100 Es la más difícil De esa categoría Así que todo es random Muy bien Señorita Kat Su turno Eh Series Netflix Igual 300 A ver Te puedes quedar en cero Steinstein Steinstein La protagonista De esta serie Adora los waffles Ego Y sacar volando A la gente Con sus poderes mentales Eleven ¿Cuál? Eleven Eleven Ah pero es la serie ¿Verdad? Ya perdón Stranger Things Muy bien Estuvo muy fácil Llevas 12 Oscar Daniel te toca Ok Voy a irme Por Con Zelda Por 300 Zelda por 300 A ver En A Link to the Past ¿Cómo se llama El viejo sabio Que le da las botas Pegaso a Link? Suerte Oh man Saharazralat Ah no man Saharazla Correcto Te pasaste De las Sabes Esa pregunta La sé Porque Era un chiste Recorrente En mis primeras No puede ser Daniel Aparte de que Tuve que buscar Cómo se escribía Y así Súper bien De primeras Dudó más Con Kimishima Que con Saharazla Este Va Chobi Pues ya que Vamos a perder A lo grande Eso Tomaré Malas decisiones Justamente Por 400 400 Malas decisiones En el 2010 Esta compañía Firmó un acuerdo Con Activision Para lanzar al mercado Su nuevo IP El contrato Terminó en el 2019 Pero la compañía Pudo conservar La propiedad intelectual Después de pagar 50 millones de dólares Nombre de la compañía Nombre de la compañía Si Si no sabes Le toca Tratar de adivinar Si no Si estoy Viendo Como que Que puedo Adivinar aquí Estoy googleando Espérame Estoy googleando Espérame No googlees Rafa No googlees Bungie Si Muy bien Destiny era el juego Si Va Ese es El fin de la segunda ronda Si aquí termináramos Daniel Quedarías fuera Pero Quedan tres más Daniel Quedan tres más Tranquilo Kat Te toca Voy a escoger Bueno Nadie ha escogido Personalidades Entonces Personalidades 200 Personalidades 200 Ilustrador Que ha acompañado Hideo Kojima En sus producciones Siendo el arte De Metal Gear Solid Uno El primero En ser reconocido Mundialmente Oh No sé Esto Maldita sea Vamos Kat Inténtalo Si no contestas De todos modos Te va a salir mal Espera Con el apellido Basta Ya guardamos Eso Tienes otra Pantalla Ahí Estaba ahí La colección De Metal Gear Pero ya no está ¿Cómo se llama? Carajo No Carajo No se llama No No sé No me acuerdo Lástima Te voy a restar Los puntos Super sad Y te toca a ti Daniel ¿Sabes? Si intentas Contestarte Resto los puntos Si no sabes No te quito nada Ah Ok Estoy bien Muy bien Rafa Hard pass No 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 puede ser Maldita sea Yo y Shinkawa Ah ok Ah sale No No lo recordaba Para nada No No Ay que triste Voy a llorar Daniel Te toca Me voy a arriesgar Con Nintendo Por 400 Ok Se quiere poner A la cabeza Daniel Fecha de lanzamiento Del Nintendo Switch En América Día Mes Y año Todo completo Día Mes Y año Si Holy shit Oh my god El día Es lo que El día Es 2017 Bien Marzo Creo que si me acuerdo O gosh Oh my god Felicidades 3 3 Si Oh my god Wow Super bien Bien Mi cerebro estaba Entre 17 y 3 Si con No pero Comparte fecha Con Zelda Brothers Así es Muy bien Daniel Rafa Te toca Ah Pues bueno Ya a propósito De Zelda Zelda por 500 Ingaso Ok Bien Estudios En Skyward Sword ¿Cómo se llama La ciudad flotante Donde viven Link y Zelda Inglés o español? Skyloft Skyloft Neburia O Altaria Cualquiera de las 3 Que me dijeras Oye Porque hasta Para traducirla Neburia es aquí En América Latina Y Altaria es allá En España Altaria Altaria Es que es un área Alta Obviamente Si Muy bien Kat No sé que quiero Tengo muchos nervios Empezamos con la cuarta ronda Kat Voy a escoger Series Netflix Por 500 Ah No ya Pues todo Te jugaste todo Por todo Vas En la serie Love, Death and Robot Oh shit ¿Cuál era el nombre Del tono de azul Más hermoso? Específicamente Hay un capítulo Que se llama así Así es Y Daniel se la sabe Si no le contestas Daniel se la va a saber Perdón No me gustó esta serie No No de hecho A mí no me gustó El capítulo Perdón A ver si Chiqui Pega Cerulean No Dammit Daniel Es probable Que me equivoque Así que no me voy a arriesgar Entonces no contestas Ajá Ok Este Rafa Ya son series Netflix Porque creo que no he tocado esta categoría Bien Entonces no contestas ¿Verdad? No No Ni madres Ya nada más por curiosidad Daniel ¿Qué ibas a decir? Es que no estoy muy seguro Si es el Cima Si Si era Pero no te la vamos a dar Daniel Debiste arriesgar No te la vamos a dar Si si Pero dije No no porque Luego Es medio 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 traviesón El kid Y quien sabe Este Vas tú Daniel Ok Voy a irme a Personalidades Por 300 Personalidades Por 300 Co-fundador De la revista Club Nintendo Conductor Original Del programa Nintendo Manía Falleció En este 2020 Sí Queridísimo Y amado August Rodríguez Perfecto Qué pregunta tan fácil Keith Pues lo quería meter a fuerza De alguna forma Él Bien Daniel Muy bien Un saludo hasta allá Sí Al señor I miss you bro Rafa Te toca Malas decisiones Por 200 Malas decisiones Por 200 Durante su tiempo En Microsoft Forjó aquella frase Inmortal Tenemos un producto Para las personas Que no tienen Conectividad a internet Se llama Xbox 360 Ah es el diablo Es este Matrix Matrix Sí Don Matrix Don Matrix Bien Rafa Bien Ay weón Eh Kat Última ronda Así que tienes que ir Todo por todo Ah Ok Tengo miedo Malas decisiones Por 500 Malas decisiones Por 500 El nombre de esta consola De Nintendo Solo agrega Una letra Al nombre De su predecesor Lo que confundió A mucho Al público Y a lo cual Se le adjudica Parte de la culpa Por sus bajas ventas Guiyu Yeah Y te amo Ay está bien fácil Bien gratis Sí No sirve a perder Oh Ok Daniel San Última ronda Ok Eh Series Netflix Por 200 Series Netflix Por 200 Ah y esta se mea Que no la vas a hacer Oh no Si la sabes Y respeto Series Cyberpunk Protagonizada por Joel Kinnaman Y Marta Higareda En la primera temporada ¿Quién es Joel Kinnaman Y Marta Higareda? No Marta Higareda Tienes que conocerla Sí A menos que me hayas visto Amarte duele Sí Así es Este Bien Voy a decir la Oh my god Estoy recordando Los menos de Netflix ¿Por? Los mejores que haya visto Por ahí Ajá Voy a decir Ok no No se me ocurre nada Vas Muy bien Te resto los puntos Te toca Rafa ¿Quieres intentar contestar? Of course not Cat ¿Quieres intentar contestar Y perder puntos O tratar de ganarlos? Es que no me acuerdo No 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 quiero intentarlo No 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 quieres Ay Qué lástima Altered Carbon Ay Sí Esa Carbón alterado El carbón alterado Claro El carbón alterado Te toca Te toca Rafa Nadie ha tocado Las de 100 Qué rollo No Este Pues ya Al demonio Vamos a hacer Zelda por 400 Por favor Zelda por 400 Dice Rafa Sí En Minish Cap Nombre del sombrero Parlante que acompaña Al Link God damn it No Definitivamente Ese no es su nombre No Hijo de Ah Nombre del gorro Ese Joder Kid ¿Cómo se llama? Es de siesta cañón No me acuerdo Daniel no ha dicho nada Porque sí se lo sabe Sí El problema que tengo Es una letra Saber que es o no Esa letra Ok Voy a regresar No Pero es el turno de Rafa Tranquilo Ah ok Ok Sí Sí Fuck No No me acuerdo Ya A ver Espérate 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 ¿Sigues tú Kat? ¿Quieres intentar responderla? No No quiero No no quiere Ahora sí Daniel Por favor Maldigo Ni que el odio Ni Los recuerdos De ciertas series Están así De Es este no Eh Mmm Vamos a arriesgar Venga Vamos a arriesgar Es lo Es lo Daniel Sí Sí Ah 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 Daniel Qué peor Eso Yo me acordaba algo así como Enzo Ajá Yo también estaba de era Es lo o es Elzo Pero sí No 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 Es lo Elzo Bolonio Muy bien Es el calor Vamos y caballeros Llegamos al final de la quinta ronda Kat No quiero perder Muchas gracias por participar Kat Bueno y ahora Me voy No no te vayas Me quedo aquí y los veo No quédate por favor Me descuardo la plantilla Quédate a juzgar En sí Así Ok Nuestras malas decisiones ¿Puedo recuperarme? No A ver pues Te picho una cerveza cuando te vea para que te recuperes Uy no No de verdad No sé de cuando sea eso Uy sí Y más con esto Ok Vamos a terminar las últimas cinco rondas Que son las diez preguntas que quedan acá Con Daniel y con Rafa Comenzando por Daniel Elige Ok Bueno Voy a tomar Zelda la que queda Por cierto Zelda por cien Dice Embrero de the Wild Nombre de la hermana mayor del príncipe Sidón Mifa Ah pues Así casi Yo esta persona No me acuerdo Recuerdo Recuerdo al Al Josbando Pero no a la White Recuerdo a Sidón Esa sonrisa con dientes triangulares Como Rafa te toca Personalidades por cien Vamos a ver que tal Personalidades por cien Ah esta fácil También conocido como el Doritos Pope Ah Jeff Kigley Muy bien Rafa Doritos Pope Es la primera vez que escucho eso ¿Por qué? No manches No sé A ver Daniel Te toca a ti Ok Nintendo por 300 Nintendo por 300 ¿Cuál era el nombre clave de Nintendo Gamecube Antes de salir al mercado? Era el Dolphin Muy bien Daniel Muy bien Project Dolphin Rafa Tienes que jugar en grande Porque Te lleva 800 puntos de ventaja Daniel No es presión You want to win thing Terrorist reality Personalidades por 500 entonces Andale Personalidades por 500 Actual productor de los juegos Uy Rafa De los juegos de Street Fighter Yoshinori Muy bien Onochin Yoshinori Onno Muy bien Rafa Muy bien Te acercaste bastantito Que bueno que me agarre eso Vas tú Daniel Malas decisiones por cien Malas decisiones por cien Compañía Que por no tener la protección de copias En la producción de cartuchos Para su consola Originó la crisis de videojuegos En 1983 Voy a decir Atari Muy bien Muy bien Yo también Con cual Yo solo pensé Tiene que ser Atari Tiene que ser Atari Que otra compañía había Ok Muy bien Daniel Rafa Aquí puedes tomar ventajas Y muy bien Rafa Con todo Ya que Uy ¿Quién era el principal Compositor de los juegos De Nintendo En los años 80? Quédate Vendés Este Venga Rafa 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 por favor Es que lo tengo Es de esos De que ya La sabes Pero no te acuerdas Sí Es el momento Es el momento No Ah Silencio expectante Puedo verlo Pero no me sale Venga Rafa Te puedo describir Su foto Es que tengo Tantos nombres Así rondándome Es tu culpa Gato Venga Mario Zelda Kondo Oji Kondo Sí Iba a ser un chiste De Kondones Pero Por un momento Por un momento Pensé que ibas a aplicar La de Nono Era Kondo Era Era Wemats Tanaka Sí Tanaka Sí Tatanka Es que Como Aquí está ya El gato De De mi novia Y se llama Yoshi Entonces Cada rato Yoshi Yoshi Tora Yoshi Yoshi Noriono Eso es de fotos Ya me quedé con procesos Bueno Rafa Vas ganando Pero Daniel Sí Daniel puede tomar Mucha ventaja acá Si se arriesga O empatarte Vas tú Daniel Y ahora sí Ya me Últimas dos rondas Eh Voy a decir Híjole Series Series Netflix 400 Más Qué ganas De De fallar Daniel Sí 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 Ahí va Recientemente Se anunció Que esta serie Basada en una trilogía De películas De karate De los 80 Dejaría YouTube Y estrenaría Su tercera temporada En Netflix Es Tengo que decir La original O la serie Esta Ok El nombre de la serie Es Cobra Kai Sí Maldita sea O sea Hasta yo me Pensé que te ibas A ir por karate kid Sí Ajá Oye Oye Está muy interesante Este final Está muy interesante Este final Porque Rafa No puedes ir Por las de 100 Porque pierdes No pues obviamente No pues me voy Con la única Que queda De 400 Ajá Ok Te vas a ir Con la última De 400 Entonces Daniel Le va a quedar Una de 100 Y te va a empatar Y después Tú Te quedarías Con la última Pregunta Que si respondes Ganas Ajá Si no respondes Pierdes Te das cuenta Ok Muy bien No es presión Gracias señor Ahí te va Personalidades Por 400 Dime Actor Que da voz De voz Que da vida Ah Déjame terminar La pregunta Charles Martinet Muy bien Aplausos Mario Tumis 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 Ah Nueguito Este Muy bien Daniel Para empatar A Rafa Series O Nintendo Nintendo Obviamente Obviamente Sí Te vas a ir Por Nintendo Y para empatar A Rafa Tienes Ok ¿A quién raptó Donkey Kong En el juego Original De 1981 Ah Qué poca madre ¿Quién Daniel? Ok Voy a decir Pauline Ah Muy bien Oye Espérate No te había No te había dicho Pero si fallamos Perdías Ok Rafa Llegamos a este punto En la vida De todo hombre En la que En la que tienes que Zambullirte a lo desconocido No sé absolutamente nada Let's do it Let's do this We do it live Ok We do live Rafa Serie de videojuegos De Konami Que tiene un anime Original de Netflix Y que tiene asegurada Una cuarta temporada Castlevania Hasta se dio el gusto De pronunciarla Correctamente Rafa Ganaste Ya perdí Muy bien Rafa Mi estrategia Funciono De matar Esa madre A toda costa Y te fue La más sencilla Muy bien Rafa ¿Qué les pareció? ¿Se les gustó? Qué bueno Estuvo bien Estuvo cool Yo lloré Estuvo bien Porque estabas Muy conmovido Es mucho estrés Esto Son muchas cosas Pasando a la vez Oigan Pues antes de irnos Felicidades Rafa Pero me gustaría también Como fuimos participando Donde pueden encontrarlos Para que sepan Qué demonios Se están haciendo En la vida del internet Empezando con La señorita Kat Sí Pues Bueno Ya saben Pueden encontrar Mi canal de YouTube Pixel Beats MX También hacemos Streamings Tenemos un Podcast Y Por todos lados Nos encuentran como Pixel Beats MX Hablamos de Videojuegos Y de series Y de cine Y como de todo un poco Más de videojuegos Este Ya Ya me encuentran En Twitter Como Kat Power Con un 3 En lugar de la E Así como Un gusto Kat Muchas gracias Por venir Daniel Tu turno Ok A mi pueden encontrarme En YouTube Como Daniel San GMR Hago videos Hago reseñas Topsy Todo Relacionado a videojuegos Y igual Pueden encontrarme En Twitter Con el mismo nombre Daniel San GMR Ok Gracias Daniel Por venir Y por hacerla tan Cardíaca Muy bien Muy bien jugado Y tu Rafa Bueno banda Pues nos pueden encontrar En este Nuestro canal de YouTube 3GordosB También estamos En redes sociales Twitter Yo soy Chobi el Rafa Estamos en Facebook Como 3GordosB O GordosB Ya no me acuerdo Pero ahí nos pueden encontrar También tenemos Instagram Que nunca usamos Entonces pues está ahí De chocolate Este Ay si lo usan De muy de vez en cuando Cada que se acuerden Y este Y nuestro canal de Twitch Para transmisiones 3GordosB Ahí también nos pueden encontrar Hola Yoshi A ver Muchas gracias A todos No 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 Si sube Pero no sé si quiera Y si lo cargas Te aruña A ver No no sé Es que todavía me tiene miedo A ver Me lo van a pasar Para que A ver si saluda Aquí está Hola Yoshi Es guapísimo Tiene cara Tiene máscara de Batman Miau Tiene máscara de qué De Batman De Batman No Eres la segunda persona Que nos dices Güey Está increíble Pero si es gigante Sí Está grandote Le vamos a dar la respuesta Por correcta Miau Es la respuesta Hasta dijo Miau Bueno pues esto fue Ya perdí Muchas gracias A todos los que se echaron Todo el video completo Estuvo súper divertido Gracias al panel De invitados Perdón están por acá Y les publico el video Muy pronto Y les voy a estar avisando A ustedes tres Para que sepan Qué rollo Y a ustedes que vieron esto Team Muchísimas gracias Como siempre El apoyo que brindan A este canal Y nos estamos viendo pronto Gracias por ver Suscribirse Y comentar Vive Felicidades Bye Muchas felicidades Felicidades